En el escenario, desde la linda tierra de Ciguán, Departamento de Ancas, ¡Yasmín Matos! ¡Con cariño! ¡Elegancia! ¡Prosa! ¡Eso, eso, eso! Se ven tus ojos llorosos de amor, se ven tus labios sedientos de amor, ven a mi lado que quiero abrazarte, ven a mis brazos que quiero besarte, ven a mi lado que quiero abrazarte, ven a mis brazos que quiero besarte. Sabes que te necesito, ven a mi lado, quiero abrazarte, sentir tus caricias, besar tus labios, te quiero, te quiero, te quiero, con todo mi corazón. Ven corazón, que te busco yo, quiero ser yo, consuelo de tu amor, Quiero ser yo, tu dulce ilusión, amarte así, hasta la eternidad. Quiero ser yo, tu dulce ilusión, amarte así, hasta la eternidad. Tus abrazos y tus besos son para mí, mi ilusión, ojos llorosos, labios sedientos, ¡ay, por amor, tu dulce ilusión, amarte así, hasta la eternidad. Tus abrazos y tus besos son para mí, mi ilusión, ojos llorosos, labios sedientos, ¡ay, por amor, tu dulce ilusión, amarte así, hasta la eternidad. Vamos Luchito Cribillero, Arriba siempre arriba, ¡Ala! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Y nos vamos a Trujillo! ¡Oduzco, guamachuco! Jorge Luis Maldía, Fernando Flores, Luis Bailón, José López, Promotor Agucar, Santos Vidal, Magalia Vidal Ríos. ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Jaranda, jaranda! ¡Jaranda, jaranda!